Y vamos con las grandísimas favoritas, estrenan el ejercicio olímpico. Ahí tenemos a Natalia Ischenko, esvedlana Romashina, con este bañador de escamas tan bonito, que recuerdan, lo vamos a ver ahora en este movimiento en seco, van a interpretar a dos sirenas que se meten en las profundidades marinas. Ahí está el movimiento de la cola, la cola de las sirenas. El ejercicio olímpico de las grandes favoritas al oro en Río. ¡Suscríbete al canal! 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 Tremenda, tremenda. Fantástica, es un nivel extraordinario en otra galaxia como siempre, Rusia. Fantástico el ejercicio que están estrenando hoy en este europeo. Ahí está ese doble salto con el que han iniciado el ejercicio. Han tenido algún problemita de sincronización tan pequeño, pero tan poco usual en ellas, que nos ha llamado la atención. Es el primer pase también. Ahí podíamos ver la pinza que llevaba en la mano, la pinza de repuesto. Ahí tenemos saludando a Svetlana Romashina, Natalia Ischenko, estas sirenas que han sido más sirenas que nunca. Fantástico el ejercicio. Para quitarse el sombrero, Rusia que ha estrenado aquí dos ejercicios olímpicos de los cuatro que va a llevar. 96.900, rozando los 97 puntos. Fantástica puntuación para el dúo ruso, mejorando unas décimas el obtenido por la mañana. Ha visto 9,8, 9,7.